Hola a todos y bienvenidos a Autocampers en este hermoso y ventoso día. Bueno, empezamos nuestra clase número 4. Vamos a seguir nuestro recorrido y, bueno, empezar por búsqueda activa. La búsqueda activa empieza también visitando sitios y viendo las autocaravanas en vivo y en directo. Bueno, aconsejamos que antes de dar este paso tengamos claro que suma vamos a destinar a la compra de una autocaravana. Por lógica, cuanto más dinero tengamos, más facilidad tendremos de tener vehículos más nuevos o de una mejor calidad. En fin, a lo mejor con menos kilómetros y se nos abren más los horizontes de una búsqueda bastante más amplia. Vamos a centrarnos y vamos a empezar a buscar lo más cerca de nuestra zona, puesto que la gasolina y la autopista cuesta dinero. Naturalmente, si después de un tiempo buscando hemos visto que hay un muy buen precio en otra provincia, pues nada, vamos y lo vemos. Una cosa importante es definir bien la búsqueda por precio también y no solo por gustos o por necesidades, porque, claro, si tenemos un presupuesto, no sé, de 20.000 euros, es inútil estar mirando todas las autocaravanas de 30.000 euros, porque ni particulares ni empresas bajarán 10.000 euros para vender el vehículo, por lo cual seamos un poco lógicos y busquemos de acuerdo a nuestras necesidades, pero también a nuestras posibilidades. Bien, una vez hecho esto, vamos a hacer la visita. Es interesante que también tengamos unas nociones de que es un vehículo de gama baja, mediana y alta, para no confundirnos, puesto que sí, todos conocemos que las autocaravanas tienen motores comunes y de marcas muy conocidas, pero tal vez no se conocen tan bien las marcas que, bueno, el preparador de la parte posterior. Y la verdad es que los preparadores en general tienen la gama, digamos, para principiante o la gama para personas que quieren gastar poco dinero en vehículos nuevos, o sea, la gama, inclusive, gama baja, después tenemos la gama media y la gama alta. Por lo cual, a veces, considerar que si tenemos 30.000 euros, por ejemplo, podemos comprarnos, o pongamos 40.000, nos acercamos a un presupuesto muy cercano al poder comprar una autocaravana de gama baja nueva. Y hay personas que hacen un pensamiento sobre el tema, pero también considerar que con 40.000 euros, igual nos podemos comprar una autocaravana de gama alta, con muy pocos kilómetros, muy poco uso, si viene de uso particular. Y, claro, puede ser también un buen negocio, digamos, para nosotros, una buena decisión hacer este tipo de compras. Recordaos que las autocaravanas, no como los coches, no se usan cada día, o sea, tienen un uso limitado. Ojalá todos pudiéramos viajar por arriba y por abajo cada momento, pero no es así. El uso particular de una autocaravana se limita a unos 10, como muchísimo, 15.000 kilómetros al año. Es bastante difícil encontrar una familia que haga 15.000 kilómetros al año en autocaravana. Lo decimos por experiencia y por los clientes que tenemos. Por lo cual, pues digamos que, la verdad, podemos hacer un pensamiento en este tipo de vehículo. Y después llega un punto en que nuestro presupuesto y nuestras necesidades o deseos hacen que el abanico de búsqueda se amplíe mucho más. Y entonces, pues, realmente, cuando tenemos un presupuesto importante y estamos decididos a que la autocaravana sea nuestro medio de vacaciones, pues, el tamaño de la búsqueda puede ampliarse a niveles no solo españoles, sino también europeos. Aunque decir que para buscar una autocaravana en Europa hay que ser muy bien asesorados para no caer en algunas tentaciones o para no equivocarnos en el tema de homologaciones, etc. En fin. Esto es todo por hora. Pues hemos llegado a ver nuestra autocaravana, por lo cual, pues, os aconsejamos que toméis el coche y vayáis a verla, bien sea una autocaravana de particular, de alguien cercano o de compra-venta en alguna tienda. Hasta pronto.